Bueno, vamos a hablar un poquito de libertad de prensa, unido con todo esto que estamos hablando del trato que tienen los gobiernos de la Unión Europea a los estudiantes que protestan. Vamos a hablar de libertades en Alemania, por ejemplo. Alemania prohíbe el símbolo de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Se acaban de celebrar un año más la victoria sobre el nazismo. Bueno, victoria gracias a la Unión Soviética, a quien hay que agradecer desde luego la humanidad completa. Pero eso lo niegan. Efectivamente, no. A la humanidad no la salvó del nazismo el soldado Ryan. Lo salvaron los soldados soviéticos. Y la Unión Soviética con 27 millones de seres humanos asesinados, muertos. Entregaron sus vidas, por lo que va a hablar. Precisamente en la lucha contra Hitler. Bueno, pues se acaba de celebrar, pero en Alemania no se pueden portar estos símbolos que ellos dicen que son... Bueno, ahora los llaman símbolos pro Putin. Bueno, son símbolos de hace 80 años, pero... Y resulta que la Embajada de Alemania, este país que se dedica a dispersar a los estudiantes, a reprimirlos, a desalojarlos de las universidades, a prohibir, etcétera, etcétera... A prohibir canales de televisión. Pues resulta que hacía la Embajada de Alemania en La Habana, hace unos días... Hacía como una parodia, una especie de chiste, el día de la libertad de prensa para atacar a Cuba. Y nos dice Cuba por siempre, son un meme y no es fake. La Embajada de Alemania en Cuba sugiere falta de libertad de prensa en Cuba, haciendo lo que mejor saben hacer estos gobiernos europeos. Censurando la palabra palestina en un artículo de un medio cubano que reportaba la denuncia al genocidio en Gaza. Es un artículo en el diario Garamma, con estudiantes, con un cartel que dice Cuba está con Palestina. Y estos chistosos han borrado la palabra palestina, ¿no? Como en alusión a que en Cuba se censura las cosas, etcétera. Edgardo Valdés, los que aprueban la censura a Rusia Today o al Yashira por razones obvias, ahora critican e irrespetan nuestra prensa cubana. Mejor harían leyendo The Grand Cheese Board, para que sepan el papel que les tiene asignado Washington. Rápido, porque ya sufren las consecuencias. Y tenemos un titular de Deutsche Welle, es este canal público. Llegado al gobierno y a la narrativa del gobierno alemán. Que nos dice, Berlín desalojan manifestantes pro-palestinos de universidad. Y la explicación que nos dan es que, tras las protestas violentas, fíjate, en universidades estadounidenses, hay temor de que éstas se extiendan a las universidades alemanas. Así justifican la represión, el cierre de medios de comunicación, etcétera, etcétera, estos paladines de la libertad en Europa. Pero a ver, disculpa, José. Yo tengo una confusión. Tú sabes que no acabo de... Eso que tú acabas de exponer no sucede en las dictaduras. Eso es lo que nos dicen. Eso es lo que dicen. Pero eso que dicen es propio de la dictadura. La democracia es el sistema político, económico, donde eso no puede pasar. No debería pasar. O sea, quizás un casito aislado mínimo. Pero eso no puede pasar, compadre. Y en Alemania. Pero parece ser que llega un momento durante, vamos a decir, en época de normalidad, consienten determinadas cosas. Pero llega un momento en que ya se tocan, se toca el hueso y en ese momento ya cierran todas las compuertas. Y entonces tienen que reprimir, tienen que cerrar medios de comunicación. Y es realmente el reflejo, el retrato de lo que son. Porque tienen un poder gigante, inmenso de control económico, de las conciencias. Y llega un momento, pero llega un momento en que se les escapa. Y entonces es cuando tienen que recurrir a sus métodos realmente, a los métodos que están en el corazón, en la naturaleza del sistema. Es la represión y es la censura, como en este caso de Alemania. Y cuando hay manifestaciones, bueno, yo lo digo así y lo he dicho en muchas ocasiones. Usted se manifiesta porque le dan derecho, le dan derecho al pataleo. Ya veré si le hago caso. Ya veré si le hago caso. Pero cuando esas manifestaciones rocen un poquito nada más intereses de ese país, ya viene. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pero sigue siendo democrático. Así mismo es. Sigue siendo democrático. Esa es la gran contradicción, el cinismo y el engaño de estos tiempos. Y si tiramos el hilo, un poquito hacia atrás nada más, vemos el gran hipócrita, el campeón de la hipocresía del cinismo, Estados Unidos otra vez. Aparece otra vez en primer lugar de forma destacada. Bueno, pues aquí vamos a despedir el programa. Mucha solidaridad con tantísimos estudiantes de Estados Unidos reprimidos, detenidos, 2.500 arrestos. Muchísimas personas a las que ahora se le muestra la cara ante las cámaras. La policía les descubre la cara para que sean reconocibles. Además, seleccionan, curiosamente, seleccionan, para poner delante las cámaras, a personas que son de origen, vamos a decir, no estrictamente estadounidense puro, ¿no? A una persona de origen asiático, etcétera. Un poco para dar ese mensaje, esa narrativa de que son de fuera, etcétera, etcétera. Esta es la libertad, el concepto de libertad, ¿no? Eh, descubrir la cara, ponerlos ante la opinión pública como los culpables, los malos, son el fármacos, decían, ¿no? Esa persona, ese individuo que encarna el mal de la sociedad y al que hay que apedrearle, al que hay que tirarle, lapidarle, porque el poder ha decidido, ha decidido que el pueblo lance su odio, su ira, precisamente, en este caso, contra unos estudiantes pacíficos, en su inmensa mayoría, que se solidarizan con una causa básica, que es la causa de la vida, que no están de acuerdo, pero ni de lejos, con el asesinato masivo de casi 40.000 personas, el desplazamiento masivo, un holocausto absoluto, ante las cámaras de televisión y con el consentimiento, no el consentimiento, con la complicidad, el acompañamiento y la ayuda de su propio gobierno, de sus universidades, etcétera, etcétera. Así que, mucha solidaridad con Cuba y con Palestina. Solidaridad con los pueblos que luchan y solidaridad con el pueblo cubano ante la política criminal de Estados Unidos, que es el mismo imperio que sustenta y es parte importantísima del genocidio que se está cometiendo en Gaza y contra el pueblo palestino. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!